Música Pues un nuevo impulso, mucho agradecimiento y el deseo grande de seguir caminando juntas con entusiasmo, compromiso y esperanza. Eso. Una experiencia profunda de comunión y cuerpo. Para mí ha sido un compartir en verdad, estando de acuerdo y en desacuerdo. Pues si tengo que elegir solo una cosa, diría que ha sido una experiencia muy bonita de renunciar cada una a lo suyo, de dejar pasar a otra, de soltar para buscar juntas un bien mejor. Ha sido un momento de encuentro fraterno y me ha aportado sobre todo un crecimiento en mi sentido de pertenencia. ¿Y a ti, Chus? Pues para mí ha sido una gozada estar compartiendo con las hermanas el crecimiento en cuanto a conocimiento y a saber trabajar juntas. El espíritu se ha notado que ha estado aquí, eso es seguro. Pues una ocasión nueva para compartir con otras de distintas edades, de distintos sitios y tomar más conciencia todavía de provincia. Pues para mí la congregación provincial me ha aportado la certeza de saber que nuestro carisma es muy actual, nuestro carisma es muy vivo, es muy necesario en el mundo de hoy, porque hace mucho bien a las personas. Y además en esta congregación he tenido muy presentes a todos los laicos y a todas las personas que trabajan con nosotras, porque ellas nos ayudan también a profundizar en nuestro carisma a nosotras. Ha sido una experiencia de buscar juntas, de escucharnos. Yo diría que ha sido un paso de Dios por la provincia y también un paso de la provincia hacia adelante en ese camino que queremos hacer juntas, como cuerpo del Instituto. Gracias por ver el video.